Hola, buenas. Soy el gran maestro Alvaro Alonso y en este vídeo veremos una partida que disputé ahora en la Liga Valenciano contra Diego Macías Pino, que es un jugador que tiene 15-16 años. Como veis, un elo de 2-4-70, así que quizá será el siguiente gran maestro, no lo sé, español. Entonces, antes de empezar también quería preguntaros si el audio está bien así. Es que no sé. Yo cuando me grabo, por ejemplo, lo oigo bastante bien. Luego miro un poco y el audio me parece alto, pero claro, entiendo que hay algunos que miráis por móvil y quizá no es tan alto para entonces. En teoría está bastante alto, no lo sé si está adecuado. Dejadme algún comentario para que todos lo podáis escuchar bien. Bueno, sin más, empecé por C4. No la juego mucho, por no decir casi nunca, la he jugado como tres veces. Soy más adepto a jugar cada F3, pero bueno, me parece interesante. Virgo al juego E5. En general no juego tanto C4 porque E5... Me gusta mucho una frase que dijo Miguel Illescas, que bueno, no siempre es cierta, pero me quedó grabada. Como en caso de duda, mejor ganar espacio. Entonces, cuando hacer E5 es como, bueno, he ganado espacio. Algo tengo ya de... Por decirlo así, si hago un error, pues al menos tengo espacio. En cualquier caso, al menos tengo espacio. Es muy simplista, pero bueno, es una idea interesante también. Y aquí jugué A3. No sé si lo acordáis, el otro día que jugué la Okeli, que ya tengo grabado el vídeo. Una siciliana secundaria contra un gran maestro, se llama así el vídeo. Y dije, ¿por qué no? Hago C4, había preparado otras cosas. Y ¿por qué no contrae 5 A3? Me pareció una idea muy interesante. Porque, bueno, habitualmente, ¿por qué A3? Contra cada C3 existe alfil aquí, y eso es otra teoría. Y A3, digamos, que corta un poco por lo sano. Y aquí a mi rival ya lo tenía pensando, porque, bueno, es un poco extraña la posición. Entonces, aquí, bueno, mi rival juega C5, que es un poco extraña. Pero me hizo gracia porque mi rival también se mira mis vídeos. Y una de las cosas que decía es que no quiero volver al Maroxi ni pintura. Bueno, entonces, C5, si ahora voy a decir a G3, por ejemplo, que es la típica jugada con inglesa. Esto es un Maroxi, y el peón de A3 realmente no creo que sea muy útil. O sea, este plan cuesta un poco de hacer. Y muchas veces, de hecho, colores cambiados, hace A4 o A5. Entonces, G3 no me gustaba. Aquí estuve pensando un rato a E3. Porque intentaba abstraerme hasta qué punto A3 es útil. Y este era uno de los casos que hay un tema, si me jugaba de E5, que es Dama H5. Que esto existe en la escocesa. Hay un tema interesante. Creo que era... Creo que esta. Es mala, ¿eh? La idea es mala precisamente porque muchas veces hay que haber B5, ¿no? Pero, por ejemplo, imaginadlo al revés, ¿no? Rollo E4, E5, A3. Cada E6, cada E3, D5. Peón por Dama por. Y ahora Dama H5. Esto sería interesante. De hecho, quizá os he descubierto ahí una super idea. Porque ahora ya no hay esto. Y la gracia principal de esta clavada es que el negro tiene muchos problemas. Como el que... Como clavo este peón, atacar a este. Y encima, como el caballo está en el aire y no puede sacar el alfil. Y si come, pues como este primero y luego como. O sea, es muy incómodo. No existe alfil de 7. Y si Dama D6, creo que... Si como y Kf3, no veo una manera. Ah, bueno. Quizá puede simplemente comer y E4. Entonces, quizá simplemente aquí Kf3. Y bueno. Veis un poco la idea, ¿no? Entonces, aquí era un poco lo mismo. Y bueno, me parecía interesante, la verdad. Porque bueno, cae aquí alfil de 5, Dama D6, Kf3. Y digo, bueno, es una posición relativamente incómoda, ¿no? Pero bueno. El gran problema es que aquí, si me jugaba normal, Kf6 y alfil de 7, esta era una transposición que yo había más o menos previsto en otra variante. Pero que yo en vez de A3 tenía alfil de 2. Y entonces digo, este A3 no me sirve de nada. Y seguramente me iba a jugar así. O sea, era un poco irreal esperar de 5. Entonces, por eso dije, bueno, hago E4, que también es uno de mis planes aquí. De hecho, ya he jugado unas cuantas partidas con esto. Aquí juego Kf6 y esta. Y digo, hombre, es la misma posición. Pero imaginamos que aquí el blanco juega C4, que es extraña. Entonces digo, bueno, está bien, ¿no? Aquí caballo C6 y aquí G3, G6. Y aquí empecé a jugar de una manera un poco creativa. Aquí yo sabía que si juego el sistema Botvinic, que es básicamente lo que estoy haciendo, y el negro tiene el caballo en F6, en general ya tengo una pequeña ventaja, porque este caballo preferiblemente estaría aquí. Aunque esto, hay muchos matices para esto, ¿no? Pero esta posición, si seguía normal, con alfil G2, g7, yo sé, cae 2, enroque, enroque, d6, d3, tampoco veía, por ejemplo, torre B8, ¿no? Para hacer a6, b5. Tampoco veía que F4 sea tan maravillosa, ¿no? Que siempre puede comer. Bueno, es la idea un poco. Y, por ejemplo, si como de alfil, contrablar las casillas negras, y si como de caballo, pues más o menos lo mismo. Y si como de peón, bueno, puedo conseguir F5, pero tampoco veía, digo, yo qué sé, ¿no? Pongamos este tipo de posición que puede ser bastante interesante para jugar a atacar. Esto quizás sí que lo hubiera tenido que valorar un poco mejor, ¿no? Pero aquí, porque no veía un poco la proyección. No sé si el negro puede, por ejemplo, cuando hago d3, jugar caballo h5. O caballo d7. La idea es que si quiero nunca hacer esto, F5 es muy buena contra. Entonces, claro, no tenía muy claro, digo, porque parece que F4 es mi único plan, y tampoco tengo tanta experiencia con el spot binic, ¿no? Y digo, bueno. Y aquí hice d3 porque si hacía alfil g2, me parecía muy interesante alfil h6. Es una jugada extraña, pero la idea es cambiar el alfil que es malo, que digamos que no está favorecido por la estructura. Y de hecho aquí hice d3 y mi rival yo esperaba d6, que creo que hubiera sido un poco más preciso. Y aquí hay que jugar alfil h3. Aquí estoy pensando un montón también, porque tenéis que tener en cuenta que he estado invirtiendo dos tiempos en cambiar una pieza que no se ha desarrollado. Entonces, ahora de golpe he perdido muchos tiempos de desarrollo. Entonces aquí estaba valorando si el negro podía montarme algún ataque rápido, mientras yo he obtenido este cambio de piezas, pero también a nivel de desarrollo es terrible. Y aquí valoré rey f1, que está bien. O sea, la idea es que si saco este caballo, dama h3 según cómo me molesta, y digo, bueno, pongo el rey aquí, y además también tengo la flexibilidad de luego hacer caballo aquí, caballo aquí. Y como el rey en estas estructuras siempre está bien en g2, no es que pierda un tiempo. Y la torre, según cómo, puede estar en h1. Mi rival es h6, me sorprendió un poco. No sé, alfil g5 tampoco era... A ver, a veces es temático cambiar este caballo y me quedo con todas las casillas blancas. Pero esto solo es bueno, por ejemplo, vamos a hablar de piezas relativas. Esto sería muy bueno si solo tuviera un caballo, si hubiéramos cambiado estos dos. Porque así entonces mi caballo domina a su alfil y puedo jugar por las casillas blancas. Pero ahora tengo dos caballos que dominan totalmente las blancas, y en cambio el negro puede ir, pues, se puede, digamos, coordinar un poco mejor. Entonces, digamos, aparte de la casilla de h5 no hay ninguna otra casilla que mis caballos sean, les encante. Entonces digamos que hay un equilibrio extraño. Entonces el negro sí que buscará jugar h5 en algún futuro para controlar todas las casillas blancas que pueda. Y si no consigo cambiar los dos caballos neutralmente, no creo que saque nada. O sea, por eso tampoco h6 me parecía tanto. Y aquí yo creo que uno de los errores más graves de mi partida. Que caballos, caballos, luego me arrepentí un montón. Porque esta posición simplemente cae f3. Porque f4 no es mi plan. O sea, no quiero hacer f4. Encima, no quiero potenciarle este alfil. No tiene ningún sentido. Estoy jugando precisamente contra este alfil. Entonces, caballos, f3 y jugar normal con h3, alfil e3 y... Y ups, 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 ups. H3, alfil e3. Y luego más adelante... Hice un artículo en Penderrey que hay planes como, bueno, simplemente hacer tu reb1. Forzar a que gane... A que se debilite un poco más. Luego a veces puedo hacer caballos e5 y reubicar este caballos c4. Aunque este es un tema estratégico bastante chulo. O sea, hay un montón de planes. Pero el caballo en f3 es mucho más adecuado en esta situación que el caballo en e2. Porque realmente no quiero hacer caballo e5 y este caballo me queda muy tonto luego. O sea, trabajo muy bien toda la flexibilidad y aquí empiezo a hacer el burro. Es que además caballo e2 solo la hice por un futuro f4 que nunca quiero hacer. O sea, lo que me da yo rabia es que esta toma de decisiones fue totalmente absurda. Aquí me hizo a6 y aquí como un tonto hice torre f1. Nuevamente en un f4 que no iba a hacer. Y otro gran problema también es que no valoro bien d5. Que luego, pensándolo bien, dije... Bueno, y si me hace d5... Es un poco extraño esto, pero simplemente torre d8. Y lo que estoy pagando es este caballo que es terrible. O sea, y el negro está jugando d5 y yo debo estar peor aquí. Porque el peón de d3 va a sufrir mucho. Y sobre todo este caballo. Es que si el caballo estuviera aquí... Hago caballo c3, caballo 2, caballo c4 y estoy mucho mejor. Y el peón me da igual. Pero el caballo este no sé dónde ponerlo. Y si intento cambiar caballos, por ejemplo d5... Esta posición ya... Bueno, torre aquí o torre d6. El peón de d3 está súper débil. Mi peón de más me da la risa. El negro está súper bien. Y de golpe el alfil va muy bien para defender los puntos clave de la posición negra. No sé por qué no dice a4. Luego torre b8... A4, caballo d4. Alfil d2. Esto me pareció más o menos normal. Digo, bueno... El alfil... En general cuando... Si el rival ha hecho caballo d4 en estas simetrías... No me apetece mucho hacer alfil e3 porque luego nunca puedo comer. Y tampoco quiero dar el alfil. O sea, no... Por ejemplo, imaginemos esto, ¿no? Que dices, oh, cambio alfiles y caballos. Sí, vale, pero este alfil... Este caballo... ¿Dónde va? Si estuviera en f3... Podría hacer esto. Sería maravilloso. Pero está en... Es que... ¡Ugh! Todos los... Un montón de intercambios no funcionan porque este caballo está fatal. Y ahora, por ejemplo, h5 alfil h6... Y creo que estaría hasta peor aquí. No lo sé. Total, aquí está alfil d2. Hay h7. Aquí está hecha 3. Un poco... Creo que fue así. No sé si ahí hubo un error de transposición. Pero un h3 un poco genérico... Creo que le hizo una jugada antes, quizá. Pero por si tenía... No sé. Pero por algún momento, si puedo hacer f4... Me interesaría poder comer de peón y que no haya un hack en g4. Y bueno, vieron... Parecía una jugada... Porque tampoco veía que hacía el negro, ¿no? Entonces digo, va, voy a dejarle jugar. Y aquí empiezo a jugar muy mal. O sea... Por un lado, tengo varias jugadas de paciencia que digo, vale, bien, Álvar. Aquí me hizo b6 un poco para evitar a5, que también puede ser incómoda. Que le bloquee y le coge casillas. Pero no sé. Y aquí... Es que no me gustó nada como jugué. Aquí hice callo por principalmente porque el hecho de b6 hace que haya un hueco en c6. Y aquí yo me veía muy bien. Porque mi alfil influye y a este alfil le cuesta un poquillo ayudar al franco de dama. Entonces creo que tengo un tiempo bastante valioso para intentar colocar a una torna en c6. O jugar activo aquí en el franco de dama. Pero nuevamente, creo que... Puse en Twitter, ¿no? El otro día lo del wishful thinking. No sé por qué. Si evidentemente me comió casi al toque de peón. Entonces, ¿por qué valoro tanto esta posición? Creo que es que mi proceso de toma de decisiones se ve demasiado influido por... Por el wishful thinking últimamente. Es como que hay una variante que me gusta. Entonces ya... No sé. Y no lo controlo, ¿eh? Tengo que entrenar más con esto. Aquí, por ejemplo, cae de 5. A ver. Si hubiera la casilla de 6. Te cuento. Pues sería interesante poder lucharla con la torre. Mientras pongo la dama aquí. Por lo tanto, toco este peón. Entonces al negro le cuesta movilizar a las dos torres a la vez. Y justo. Pero en este caso no veo ninguna entrada. Pero quizá debería haberla hecho y ya está. Digamos que tengo mejor alfil, pero está demasiado cerrada la posición. Aquí podría hacer a 5, imagino. Dama aquí, dama aquí. Y bueno. Y no sé. No sé. O sea, no sé cómo estoy entrando, ¿no? Porque, por ejemplo, quizá al negro le gustaría... Le gustaría hacer varias cosas. Una, defender este con el alfil y a la vez pasar las torres. Entonces no sé cómo lo haría. Dama de 7 creo que es importante. Pero si me dejas hacer dama de 5 estoy muy feliz, ¿no? Quizá torre de 7. Torre de 8. No sé cómo hacerlo, ¿no? Negro quiere conseguir esas cosas. Tampoco es tan sencillo, pero... Tiene un poco... Es que no amenaza nada, ¿eh? Si amenazara algo... O sea, puede hacer alfil f6 y luego tranquilamente... Pues yo qué sé. De alguna manera reubicar las torres. Pues que no veo mis entradas tampoco aquí. Entonces, caballo de 2. Nuevamente, este caballo está mal. Mi sueño era hacer caballo de f4. Y es que no tenía ningún sentido, creo. Porque era como si en algún futuro quiero llegar a d5 cuando se mueve este caballo. Pero, fijaos, ¿veis que dependo de él? O sea, no sé. Muy demasiado creativo. Otra vez creo que la tendencia de que empieza una partida sigue ahí, ¿no? Es como, bueno, y crea en cambio la tendencia. Pero sin ningún sentido. O sea, aquí dependo completamente del negro. Si el negro no decide no hacer nada, no sé cómo progreso. Otra cosa que me gustó es que aquí, que quizá me inclino a jugar con calle 2, es que esta posición, a medida que se abre un poco el flanco de dama, digo, bueno, claro. Y podré entrar, ¿no? No sé cómo decirlo. Podré generar un desequilibrio mientras estas piezas no juegan. Mi idea principal era que alfil de g7 no juega. Pero aquí no concreta, es suficiente. O sea, no puede ser que esté jugando tan conceptualmente cuando la posición se vuelve muy desequilibrada. Me hace de g7, presionando un poco. Ahora tengo que vigilar siempre con caballo por e4. Pero sobre todo que hay muchos dama b3, tocará d3 después de cambiar. Y el peón de d3 sufre bastante. Entonces, si tuviera la torre ya en b1, te puedo comprar. Pero es que no puedo... O sea, el franco de dama solo lo disfruta él. O sea, no tiene ningún sentido esta manera de enfocar la posición. Hago caballo f4, torre a8. Y aquí hago dama f3. Es que no me lo puedo creer que hice dama f3 aquí. Aquí mi idea principal era dama e2, ¿no? Y luego mi sueño era colocar un poco las torres así. Luego quizá la dama f1. Y hago un momento... Es que nuevamente, dependo del negro que mueva este caballo para poder meter el mío. Entonces, es que no tenía mucho sentido. Pero dama f3 es como... Me hace caballo d7 y me ha ganado un tiempo. Y ahora golpea, aunque entre en d5, me está haciendo caballo d5 y me está entrando en el franco de dama. Y tengo problemas para defender d3. Aquí hice torre b1. Aquí no creo que me jugará súper bien. Pero me comió. Me hizo dama a6. Torre b8. Y aquí justo. Llego a tiempo para comer y cae d5. Y aquí me veía bien, pero... Es que nuevamente, es bastante concreta esta posición. El afil de g7 es terrible. No influye en nada. Pero mi afil de d2 tampoco es que influya en nada, sino que es un problema, ¿no? Entonces aquí estoy... Mi sueño era jugar al afil f4. Y cambiar. Entonces, a dama a2, juego a dama f1. Y aquí, por ejemplo, si me juega a torre aquí, esta me parecía muy buena. Porque, por ejemplo, g5, comer, comer. Incluso amenazo a esta. Porque si come, pues estoy comiendo en f7. Y aquí todos los finales de reyes debería ganar. Bueno, no lo sé, pero... Mi caballo funciona mejor que su alfil. Entonces, esto era un poco el sueño. Entonces mi rival me hizo g5. Y aquí... Nuevamente, pensaba que estaba medio ganando. Pero es que calculé fatal. Qué mal. O sea, me hizo torre b2. Aquí f por e era interesante. Torre por dama por aquí. Rey h1. Y si... Y la idea un poco es que aquí estoy entrando. Pero no hay nada después de rey h8. No vi nada más que continuo. Porque, bueno, el rival también juega y me está amenazando a matar una. Y cae f6 no aporta nada. O sea, dama aquí y cae f6, por ejemplo, puede comer siempre. Y no sé, nada por d3 o continuo, puede escoger, ¿no? Entonces, esto no era nada. Hice dama e2, cae f6 y... Y aquí no me da tiempo, ¿no? No me da tiempo a nada. Hice rey h1. Y aquí... Y aquí casi pierdo. Es que soy terrible. Porque... Hice dama g2 pensando que estoy medio ganando. Porque estoy amenazando torre g1. Y digo, no, no veo cómo la evita. Y torre g1 es muy fuerte. Y si tiene que hacer dama a 8, torre g1, f8... Digo, bueno... De golpe, pues, e5, por ejemplo. Dama viene a e4. Luego quito este... Y todo esto no juega. Pero aquí me hace torre b1 y me quedo con cara de tonto. Y no pierdo de milagro. A ver, mantuve la cabeza fría. Pero no estoy nada contento con esta partida. Hice dama f1. Cambia las torres, claro. Justo me come este peón. Pero bueno. Aquí todo el rato estaba calculando estos temas de continuo. Y aquí funciona igual. Bien, dama h5. Y... Y bueno. La idea es que si dama por jaque... Y aquí tengo este continuo. Y si se va a g8, jaque. Y es continuo también. Si se va aquí es mate. Y si se va a f8, tengo este jaque. No puede irse por aquí porque es mate. Y si se vuelve, pues, vuelvo con el caballo. Y tablas. Pensaba que aquí intentaría al menos el... Dama h5. Había rey g8. Me obliga a hacer dama f5. Y ahora, por ejemplo, había la opción extra de hacer dama 8. Pero esta posición me parecía bastante buena. Porque, nuevamente, el problema del negro es que este alfiel no juega. Y aquí e5, por ejemplo. Ataco al caballo. Pero también tiene riesgos porque me clavo el mío. Había pensado que intentaría ganar por aquí. O al menos calcularlo. Porque ya tenía menos tiempo. No sé. En general... Me gustó mucho la preparación. Me pareció interesante. Me quedé en una posición chula. Después de este alfiel h3. Y luego rey f1. Pero luego... No supe parar. No supe consolidar. No supe decir... Haz kf3. Y juegas la inglesa normal. O aquí, luego, también. Puedo jugar normal. Puedo hacer torre b1. A amenazar b4. Digamos... No hace falta que cada jugada sea una super creación. No sé. No sé qué os parece. Pero no sé. A mí no me ha gustado nada. O también la gestión del tiempo. Luego también arriesgar sin necesidad esta posición. Por ejemplo, este intercambio... Es que no está basado en nada. En nada. Solo en el hueco de C6 por si come de C. Y uno en un sueño de que el caballo va a ir a D5. No sé. Ay, que espabilar. Esa es la conclusión. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta el próximo vídeo.